...con un aplauso. Sin duda que sí, bienvenido a Bocha Pinto. Qué lindo que va a ser acá. ¿Cómo estamos, Bochita? Acá estamos. Bueno, muchas gracias. Acá estamos bien, un poco ya bajando las revoluciones después de una temporada que fue muy buena a nivel de laburo, tanto con los grupos como con el carnaval. Y ahora, bueno, haciendo un poco de pausa, acomodando un poco el cuerpo. Y, ¿vos sabés que paro? Me viene gripe, me viene... Claro, claro, claro. Como a todo el mundo. Es increíble. Pero vos nunca bajás revoluciones, es muy difícil. Estás todo el tiempo trabajando. Lo que pasa es que este es mi trabajo y es mi vicio. A mí me gusta lo que hago, lo adoro. Y muchas veces no dejo, a veces no ceno. Mi señora me dice, vas a cenar y yo estoy en el estudio. ¿Para qué tengo que terminar de editar la trompeta? Y se acuestan y yo allá a las 3 de la mañana entro a la cocina y como con vos. Claro, vos recién decías, ¿no? Después de una zafra, Molina, pero... Vos siempre tenés una zafra o siempre tenés... La busco. Si no la tengo, si veo que viene mal, le busco la vuelta. También tengo... El reinventarse. Siempre le estás dando vuelta el plato, ¿no? Claro. Siempre lo tenés ahí, decís vos, qué rico que está. Pará, dejame ver. El que lo vea afuera, decís vos, pero mirá la presentación que tiene, el gusto, el sabor, pero pará, dejame a mí. Y siempre está dando la vueltita, ¿no? Es verdad, sí. Sí, hay que buscarle la vuelta. Yo tengo un grupo básico que es el que a mí me mantiene vivo como productor, que es la bola 8. Un grupo que no necesito hacerle absolutamente nada. Es un grupo que suena el teléfono, te pide el precio, vas, laburás y no tenés ningún inconveniente. Es un grupo que se ha posicionado en un muy buen ambiente. Que tiene un estilo muy particular, además, como muy propio. Sí, y una muy buena clientela, o sea, que es una marca. Claro, es un clásico. Vos le preguntás de repente a cualquiera, aunque no haya escuchado bola 8, conoce la marca bola 8. Claro. Y después, bueno, hay que competir con las modas. Y en eso estamos, inventando y inventando. Lo difícil, como se dice habitualmente, no es llegar, sino mantenerse. Mantenerse. Cuando pegó bola 8 fue impactante, pero también se mantuvo durante todo esto, como lo que están diciendo. ¿Es más difícil mantenerse? Muy difícil. Es muy difícil en este ambiente que es muy, este... Tiene muchas contras, ¿viste? Más ahora, ahora está peor. ¿Por qué? Y lo que pasa es que la competencia, la mala competencia, es lo que le lleva... Acá no... Antes yo cuando arranqué, yo arranqué hace muchísimos años, ¿no? Profesionalmente, este... Con el Fata. Porque toqué en una banda y llamaba el Gran Combo antes, pero era medio amateur porque no se ganaba mucho dinero. Eras bajista, ¿no? Comenzamos a laburar lindo y a ver un billetito. Yo aprendí mucho con él. Con Fabián aprendí muchísimo. Y en aquel momento vos grababas un tema. Vamos a hacer, yo qué sé, el tema de los billi con tambores. Y empezamos a buscarle la vuelta y probábamos la clave y ahí ya. Ay, es ahí, dale. Y salía. Entonces, el otro grupo, o otro grupo que andaba en la vuelta, decía, ¿viste lo que sacaban los fatales? Para, vamos a hacerlo nosotros, pero con samba. Y esa era la linda competencia que había, a nivel musical. No era, no era este, pa, mirá lo que sacó este. Un desastre. Hoy es así. No es una competencia destructiva, no era al contrario. Hoy es, al que le va bien lo critica. Al que le va bien lo destruye. En vez de fijarte, ¿por qué le va bien a este? Bueno, voy para ahí. Yo cuando saqué la revista Carambola, en Carnaval, fui a ver al año anterior a la que estaba de pionera, que era Magazine. Magazine. Y cuando vi Magazine dije, pa, esto te da bravo para pegarle. Pero hoy contrató y saqué Carambola. Pero en buen sentido, ¿no? Claro, artísticamente, artísticamente. Y bueno, y saqué Carambola. Pero es por ahí, vos tenés que, si querés sacar algo... Un año que ganaron con partido, inclusive, ¿no? Un año que ganaron con partido. Por el segundo año, sí. Sí, el primer año tuve un montón de contratiempos, como todo director nuevo. Y el segundo, sí, salimos y salí primero con partido. Pero, este, esa es la idea, digo, competir sanamente. Pero si te va bien, yo creo que hay que fijarse a qué le va bien y es por ahí el rumbo. Claro. No decir, pa, mirá este. Hoy le sale una gira a cualquier colega y, pa, mirá, este se va para España. Este se va para acá, este se va para allá. ¡Guau! No, no, no. En vez de darle para adelante, le dan para atrás. Sí, hoy. Y por qué, volviendo a ese tema, ¿por qué dejaste de sacar la revista? Me quedaba sin familia. Ah, sí. Preguntar a la rubia que anda por ahí, no la tenía más. Porque mucho tiempo, mucho dinero. El último año fue fatal. Fue fatal. Este, porque la ansiedad de ganar te lleva a gastar cada vez más. Claro. Este, yo qué sé. Hoy, este año, yo vi la categoría, y siempre te pica, viste, decir, ¿Por qué no ganas de sacar la revista? Dejate de joder, me dice mi mujer. Al que date que siento que se te pasa. Claro. ¿Estrañás eso? ¿Estrañás? Sí, lo extraño mucho. La competencia es lo más valiente que hay. Y estar encima del escenario. Sí, sí, sí. ¿También? Sí, sí, sí. Tocar, estar. Yo soy artista. Claro. Más allá de productor, esa palabra yo no me la pongo porque yo soy un laburante. Bueno, pero has hecho. O sea, no te la pones, pero sí te la tenés que poner, porque no solamente sos productor, generás, tenés muy buenas ideas, y das laburo. Sí, eso es verdad. Que eso es fundamental. Eso es verdad. Pero también es algo preocupante que precises más dinero para competir en carnaval, que sea una cuestión de que gane el que pone más dinero, o sea, el que tiene más posibilidad de conseguir o no. Sí, sí. Profesionalizó tanto carnaval. Que yo, por ejemplo, digo, saco carambola y traigo a Guillermo Franchella. Ahí ya todo empieza. Oh, el Bocha saca a Franchella. Claro. Entonces, la otra revista va a buscar, yo qué sé, a... No sé, no ando muy bien en el ambiente del artista, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. A otro que venga a hacerle un poco de... A otro que pegue. Sí, Ricardo Arín. Si hablamos de Argentina. Ahí está, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Pero eso, por un lado, también está bueno porque obligás de alguna forma a decir, vos, me tengo que pegar a esto. Y de ahí surgen los buenos espectáculos también. Claro. En carnaval está bueno porque se compite, quiero ganar y quiero ganar. El que no se hace un conjunto carnaval para ganar, que no saque nada. Lamentablemente hay directores que sacan conjuntos pensando en entrar en la liguilla. No es la cabeza. ¿De qué? En hacer tablados, ponen el chavo. Eh, tablados siempre vas a hacer porque hay un reglamento que tienen que ir todos los conjuntos a todo ese escenario. Pero, este, si yo voy a sacar un conjunto, lo quiero sacar a ganar. Sobre todo porque van también en la calidad de los espectáculos, ¿no? Que vos, en eso, tanto en la movida tropical como en el carnaval, te has especializado en hacer buenas producciones. Claro. Sí, 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 sí. Yo conozco directores que te dicen, entrando a la liguilla, soy Pelé. Para mí esa no es la cabeza. Yo ganando soy Pelé. Y si pierdo, me caliento. Sí, sí, tratando de levantar la copa. Si pierdo, me caliento. Me caliento. ¿Qué te mueve, Bocha? ¿Qué es lo que más te mueve? ¿Te mueve componer? ¿Te mueve producir? ¿Te mueve estar encima del escenario? Yo soy loco. Ahí viene este negro. Cuando entro y llevo el ensayo dicen, ahí viene este negro. Se estaminó. Son muy exigentes con las bandas que producís. No dejo fumar, no dejo masticar chicle, no dejo que toquen. Antes del ensayo, cuando llegas y están, tín, caca, tín, caca, tín, caca, tín. Y después lo hacen ensayar y se equivocan 200 veces. Digo, ¿por qué en vez de tocar cualquier boludez antes de ensayar, ensayan los errores que tienen? Tienen que juntarse para ensayar las cosas que están mal. Nos venimos a tocar canciones de los otros grupos. Yo cuando tocaba en el Gran Combo, había un director que llamaba Mario Maldonado, que citaba a los vientos a una hora, a la percusión a otra y a los electrónicos a otra. Y todos como soldaditos teníamos que hacerla. Teníamos que hacerla. No, lo más que venís de otra escuela, ¿no? Yo vengo de esa escuela y la sigo aplicando. Y si a los pibes no les gusta mi forma de ser, bueno. Bueno, pero vos sabés que después que dejan de laburar conmigo, yo tengo una excelente relación con todos y muchas veces me dicen, vos, qué razón que tenía. Claro. Qué razón que tenía. Era por allá. Y sí, yo lo cuido, es mi laburo esto. Lo cuido, me costó muchísimo llegar. Nunca pensé que iba a vivir de esto, te soy sincero, porque de chico, nacer en un conventillo, vivir todo mal como vive chico, me cerraban puertas por todos lados. Yo qué sé. Hoy me dicen el bochapinto. Miro para atrás y digo, pa. Yo todavía cierro los ojos y nos veo en 38 grados. En 38 grados a las 7 de la mañana. Qué disparate, tocando conmigo en el izquierdo. En el repique, esta bestia, y en el piano, la otra bestia. ¿Te acordás? Tremendo, ¿eh? Esa es una cosa linda de la vida. El día me tiraron para mí arriba y me dijeron, vení, agarrá el chico que nos faltó, el chico no sabemos dónde está. Tremendo. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, seguimos conversando con un buen chapito. Hola, me habla Chaco, de Bola 8. Y te quiero presentar mi nuevo...